En el marco de la operación Desgaste, la Guardia Civil desarticuló una peligrosa banda de atracadores que operaba en las provincias de Granada y Málaga. Ocho personas de nacionalidad argentina y española fueron detenidas como presuntos autores de nueve delitos de robo con violencia e intimidación, además del delito de pertenencia a organización criminal. Los integrantes de la banda llevaban a cabo los robos en grupos de cuatro, quienes llamaban a la puerta de las viviendas y encañonaban a las víctimas. Dentro de la casa las maniataban con bridas y las golpeaban hasta descubrir el lugar donde se encontraban las joyas y el dinero. El botín conseguido superaba los 100.000 euros en metálico y una cantidad similar en joyas. Gracias. 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 Gracias.